Señales de luto por un suceso que de nuevo ha conmocionado al barrio. Dos muertes ilógicas en menos de seis meses. La última se ha llevado a un joven camarero de 25 años, padre de una niña de tres. Un trabajador conocido y respetado entre los vecinos y compañeros. Reconocía muchísimo al chico este, porque es súper amable, un chico tranquilo. Yo nunca le he visto que haya tenido. Contando que el ambiente de aquí, de La Llana, como vecina lo digo, siempre es tranquilo por la noche. O sea, si oye la música, normal, tienes los bares al lado de casa, se oye. Pero de jaleos y así yo nunca he presenciado nada. Según los testigos, un grupo de jóvenes comenzaron la agresión en torno a las cuatro y media de la madrugada del domingo. Un empujón pudo ser la causa de un golpe fatal en la cabeza para los hosteleros. La hora del cierre impuesta por el ayuntamiento hace que a esas horas, en la calle, crezca la tensión. Los equipos de gobierno, tanto sea de la Junta de Castilla y León, de la subdelegada del gobierno, el alcalde, el ayuntamiento, dicen, hay que cerrar los horarios a las cuatro de la mañana, perfecto. Pero ¿y dónde va a ir esa gente a las cuatro de la mañana? Nosotros ya se lo auguramos en reiteradas ocasiones al ayuntamiento que esto podría ocurrir. Gracias. Gracias.